¿Cómo es la vuelta, parce? La osura y el parce de Pereira es Aincargo Prómez El vivo siempre te quiere fregar Así que ponte el famoso, mi amigo Con engaños te quieren acusar Para jugar a tu antojo contigo Por eso es que tienes que analizar No de papaya, escucha compañero Si alguna cosa quieres indagar Así de frente, pregunta primero ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parce? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parce? Y se acercan a tu mesa Tu trago quiere engorrear Te enamoran a la novia Y la sacan a bailar ¿Cómo? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parce? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parce? Cuando llega la picada Te lanzan como unos perros Para nada, come papa Y la carne tragan entero ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Y en la florida, Vivian y Marisol Alba Con mucho aprecio Bueno, sí, sí, humo Víctor Piciotti y Rochi, en carne Calma, calma, que no pan del pan Y mis parces son Rodrigo y Paso del Bus En Popayán Son atrevidos, listos por demás Le dan un dedo y agarran la mano Les importaba el pensándole tanto Aunque los popes te buscan el lado Cada una cosa lo mandas a hacer Por la cabeza te dan compañero Y de lo bueno que puedas tener Únicamente me dan tu dinero ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Si los llevas a tu casa Tu mercado acabará Y se meten a tu cuarto Ya te tienes que cabrear ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, parcero? ¿Cómo es la vuelta, mi parce? ¿Cómo es la vuelta, parcero? Hernando Sandoval Y James Cadena ¡Ojo con el brazo de cajete! ¡Upa, hey! ¡Pi, pi, pi! ¡Ojo con el brazo de cajete! ¡Ojo con el brazo de cajete!